The Day After o El Día Después es una película de desastre apocalíptica del 1983 dirigida por Nicholas Meyer y protagonizada por un gran elenco, entre los que se destacan Steve Guttenberg, John Column, Jo Beth Williams, Jason Roberts, John Lycau, Amy Madigan y Vivi Besh. La película comienza con la llegada de un alto mando de la Fuerza Aérea a una base y se sube el Fuerza Aérea 1 en un lugar no determinado. En la Cámara de Comercio de la Ciudad de Kansas, un operador ve las noticias donde se entrevista al embajador ruso, el que denuncia la acumulación de fuerzas de la OTAN entre las fronteras entre Alemania del Este y el Oeste. En Missouri, en el Hospital de Kansas, el Dr. Russell Oaks prepara una cirugía con su colega el Dr. Achille. En otro lado, un grupo de soldados discuten sobre la posibilidad de una alerta y llegan al lugar del control de la misión en el sitio de lanzamiento Oscar a 20 millas de la Ciudad de Kansas. Al parecer, está todo verde y las estaciones completamente operativas. En Harrisonville, una pareja llega tarde a la prédica del domingo. Los padres lo reciben con la peor mala cara y entran en la capilla. El Dr. Oaks y su hija en la Ciudad de Kansas pasean por monumentos y plazas y discuten los planes de ella de mudarse a otra ciudad. Luego, en la granja de los Henry, la mujer ve llegar a soldados al silo militar, solo a algunos kilómetros de la granja. En la televisión se ve un programa de tertulias donde se muestra el ministro de relaciones exteriores de Gran Bretaña que, debido a las condiciones en el terreno, Gran Bretaña está reconsiderando su política de uso nuclear. Mientras el Dr. Oaks llega a su casa, escucha en la radio como divisiones de tanques soviéticos se aproximan a la frontera y los funcionarios de Estados Unidos señalan esta acción como provocativa. Desenfunda y charla con su mujer sobre los planes de su hija de mudarse a Boston. Mientras miran en la televisión como Berlín del Este cierra sus fronteras por escaramuzas entre las fuerzas armadas de Berlín del Este y el Oeste. Más tarde, en la granja de los Dahlberg, la hermana menor le hace una travesura a la hermana mayor y, en medio de peleas y llamados de atención, Jane mira las noticias y una expresión de preocupación recorre su rostro. Preocupación, pero algo de incredulidad, porque quizás no puede creer la extensión a lo que los eventos han llegado. La Unión Soviética y la OTAN están desde ese momento en adelante en guerra y las consecuencias que eso conlleva. En la casa del Dr. Oaks miran la misma noticia y su mujer está también preocupada por la misma cuestión. Oaks hace el caso de que las élites mundiales están locas, pero no como para atreverse a una conflagración nuclear. Billy McCoy se prepara para su revisión en el silo nuclear. Su mujer, muy angustiada, le reclama que eso nunca iba a pasar. Sin embargo, Billy hace el caso de que las chances de que existiera un intercambio nuclear en caso de un conflicto son remotas. Billy le dice que se quede tranquila, que se trata de un ejercicio y que por lo general nunca pasan de una práctica. Se disculpa, se tranquilizan ambos, pero ambos saben que la situación es difícil y que nadie puede predecir el futuro. Ambos tienen miedo. Aux se levanta y desayuna con la noticia de que Alemania del Este ha sido bloqueada. En la radio, el anfitrión sugiere que la OTAN no tiene pensado acciones unilaterales a pesar de lo crítico de la situación en el frente de batalla. Dirigiéndose para su consulta, en la radio del coche escucha como las fuerzas de los aliados alcanzan el área metropolitana de Berlín Oriental y, antes de operar, su compañero de cirugía le cuenta que están evacuando Moscú. En el Hospital Universitario de Lawrence se está revisando la salud de los estudiantes y se entrevista a Steven Klein, un estudiante de premedicina. Más tarde se reúne con otros estudiantes para mirar las noticias y cómo sigue el frente de batalla. Se señala que los tanques de ambos bandos se apuestan en la frontera y se señala el posible uso de armas nucleares tácticas. Los estudiantes incrédulos comentan que nada de eso puede salirse de control. La idea de bombardear con nucleares a los rusos por Alemania es a todas luces ridícula. Si fuera por el petróleo, bueno quizás, pero no por los alemanes. Steve junta sus cosas y se dirige a su casa para ver a sus padres. Para el fin de semana espera que todo esté mejor en el campo de batalla. Uno de los estudiantes se va a cortar el pelo y se encuentra con uno de los profesores de la universidad. Hablan sobre la posibilidad de que una de las nucleares caiga en terreno americano. El profesor hace el caso de que en la eventualidad de un ataque nuclear no hay ningún lugar donde estar a salvo. O te cocinás en el impacto o te morís por la lluvia radiactiva. Mientras esta charla ocurre, Oaks se encuentra en la autopista mientras escucha una comunicación de emergencia de los servicios de seguridad nacional. Todos los habitantes deben ir a un refugio nuclear lo antes posible. El caos se apodera de los ciudadanos que corren a los supermercados a abastecerse de víveres. La guerra total ha comenzado. En la granja al lado del silo los niños ven una caricatura cuando de pronto se corta la señal y un aviso de emergencia aparece en la pantalla. Las fuerzas de la OTAN han detonado un arma nuclear táctica sobre las fuerzas soviéticas que avanzan sobre el campo de batalla. Los soviéticos responden detonando armas nucleares sobre todo Europa. Bombarderos nucleares despegan de las bases de los Estados Unidos. En la granja de los Dalbar escuchan que la guerra se ha desatado. Shin quiere meter a todo el mundo en el sótano, mientras la mujer todavía sigue preparando la comida para el casamiento de su hija al día siguiente. Steve llega a Missouri pero no ve a nadie por ningún lado. Toma la carretera y sigue el camino. De pronto los hilos se abren y los ICBM salen hacia la estratosfera. En ese momento todo el mundo se congela mirando el cielo. En la base de los soldados no pueden creer que los misiles estén en el aire. McCoy señala que la guerra se terminó. Todo está perdido. Él se va a ir a buscar a su mujer y a su familia. Los demás se meten adentro del silo. En la universidad ven volar a los misiles y los estudiantes y los profesores están estupefactos. En las ciudades todos intentan entrar en los edificios para refugiarse. En todos lados sobreviene el descontrol y en T igual a cero las bombas soviéticas detonan en las principales ciudades americanas. En la carretera AUX experimenta el primer signo de la detonación nuclear, el EMP, el pulso electromagnético. El auto se detiene junto a todo lo electrónico alrededor. Ve el hongo nuclear elevarse por los aires y se tira al piso del auto para ocultarse del pulso incandescente de la detonación atómica. Una tras otra las detonaciones cubren el horizonte. Miles son vaporizados en el acto. Ciudades enteras devastadas por las explosiones de 50 megatones de las bombas soviéticas. La devastación es total. Steve logra meterse en una de las casas antes que la expansión radioactiva lo alcance. Jimmy y su hijo son alcanzados por el viento atómico y debido a que su hijo miró la detonación queda completamente ciego en el acto, pero logran entrar en el sótano y resguardarse. Luego de las detonaciones las cenizas caen por todos lados. Edificios, calles, cuerpos incinerados en el acto por el calor abrasador de las expansivas. En el sótano de los Dahlbergs todos están convulsionados y desolados. No pueden creer la situación en la que están metidos. Los más pequeños quieren salir, pero la lluvia radioactiva lo cubre todo. En realidad el mismo aire que respiran está contaminado. Kansas quedó completamente aplanada. Aux camina confundido por las calles de Lawrence entre autos destruidos. En la universidad miden los niveles de radiación con contadores Geiger. Los hospitales están desbaratados con gente confundida. Aux llega al lugar y organiza el curso de acción. McCoy estaba en la carretera durante las explosiones y cuando puede salir del auto todas las personas no están más ahí. En el hospital no encuentran forma de comunicarse debido a que las líneas están muertas. Uno de los doctores señala que se debe al EMP, el pulso electromagnético. Es generado durante las fisiones atómicas y en teoría ese pulso es el responsable de quemar todo artefacto electrónico en un área más extensa de lo que abarca la explosión. Al no tener energía las posibilidades de usar el equipamiento del hospital están fuera de discusión. De nuevo en la granja Steve llega y se encuentra con los Dahlbergs encerrados en el sótano. Cuenta que sobrevivió a las explosiones porque se encontraba lejos y se metió en una casa. Le preguntan si sabe de las personas en Lawrence pero le dice que sintió 5 explosiones al norte y muchos más al sur. Los doctores atienden las heridas por radiación que comienzan a aparecer entre las personas que llegan al lugar. Hacen como pueden poca energía y materiales que disponen y Oaks se da cuenta que en poco tiempo van a estar desbordados. De las mediciones de radiación en el ambiente uno de los profesores de la universidad comenta que experimentan 50 rats por hora. Una dosis letal con muy poco tiempo de exposición. La lluvia radioactiva es alta en esa región. La señal es recibida por Oaks que le pregunta qué es lo más seguro de hacer y el profesor le responde que salir es solo posible cuando los niveles de radiación bajan hasta 2 rats por hora y si no hay viento. De nuevo en la granja Denise se vuelve loca y sale afuera del sótano. Steve la busca y se encuentra con un paisaje desolador, animales muertos y un páramo baldío completamente desértico. Luego de persecuciones y idas y vueltas ella colapsa. En el hospital ocurre lo que más temían. Las personas llegan de todos lados, muchos moribundos y con situaciones graves lo que colapsa la tensión. Durante su camino McCoy se encuentra con dos errantes. Se dirigen a un pozo de agua y una línea de personas se estira por el camino. Las personas se pelean por unas cuantas gotas de agua hasta que una persona armada calma los ánimos. Es la ley de la selva. Pero McCoy continúa su viaje hasta que llega a lo que parece ser un control descenso. Una primera medida de control gubernamental. McCoy comienza a manifestar los primeros síntomas de envenenamiento por exposición radiactiva. Los Dahlberg salen del sótano y observan el remanente del ganado. Más tarde van a lo que solía ser la predica del domingo. El párroco y algunos más han sobrevivido, pero muchos están muy mal. Denise tiene una pérdida y se desploma. Steve la lleva al hospital universitario en Lawrence para ver si la pueden recuperar y se lleva el menor para que le atiendan la vista. El desborde de personas en el hospital ya es evidente. Cientos de personas se encuentran en las inmediaciones del hospital buscando tratamiento o contención. Reciben por las radios un mensaje del presidente de la nación. La dirigencia ha sobrevivido a los ataques y llama a la población a la restauración-reconstrucción de la nación. Aux está cansado y agotado. La radiación también comienza a hacer efecto en su cuerpo. Se desmorona y se despierta más tarde en una camilla del hospital. El ejército envía asistencia pero la comida es escasa y se genera una corrida. Las personas se abalanzan por la comida y sobrepasan a los guardias. El gobierno también envía un grupo de personas para poner a los agricultores en conocimiento de cómo pueden recuperar la tierra y comenzar a producir alimentos para la población. Los agricultores desconcertados cruzan a los representantes. Mientras vuelve, Jim se encuentra con personas en su casa. Una de las personas saca un arma y dispara. Mata a Jim en el acto. Desafortunadamente en ese momento se termina el apocalipsis para Jim. Aux se despide y se dirige a lo que antes fuera su casa. Steve se encuentra con Denise seriamente contaminados por la radiación. Miles de personas permanecen asignadas en lo que parece ser una tienda de campaña en el subsuelo de un estacionamiento. Aux visita lo que fuera hasta hace poco su barrio y los monumentos que antes visitó con su hija ahora aplanado. Mira la devastación en lo que antes fuera su ciudad ahora completamente nivelada. Rodeada de escombros y remanentes de edificios. Aux encuentra el reloj de su mujer entre los escombros de su casa. Un hombre con cuatro niños se encuentran en el lugar. Aux se les aproxima y les habla. El hombre sin hablar le da una fruta. Aux se desploma junto al hombre y ambos lloran por el trauma de haber sobrevivido. La pantalla se pone negra y una leyenda se levanta. Esta película muestra las consecuencias de un ataque con armas nucleares en suelo americano y constituye una destrucción menos severa que un ataque total con armas termonucleares. Estas imágenes sirven como una historia de caución para evitar a toda costa un conflicto entre potencias nucleares. Con la creciente tensión entre occidente y rusia y china constituyéndose así el teatro de operaciones de una posible remoto pero posible tercera guerra mundial con el uso de armas nucleares es más importante y actual señalar que el escenario presentado en esta película es absolutamente en el rango de las posibilidades. Aunque los eventos que se presentan en esta película son un escenario posible de lo que ocurriría en una eventual guerra mundial constituyen una advertencia terrible sobre las consecuencias de una futura guerra nuclear entre los Estados Unidos y Rusia. Es más importante ahora más que nunca que las poblaciones de los pueblos del mundo exijamos a nuestros dirigentes la máxima responsabilidad. La extinción humana está en nuestro umbral. Puede que no haya un mañana al que despertar. Si la escalada de violencia en Ucrania continúa y las provocaciones se acumulan, la posibilidad de un accidente que pueda detonar la conflagración definitiva y la extinción humana se hace más alta que nunca. En las contiendas entre los verdaderas competidores mundiales no hay ganadores. Nadie está a salvo. La extinción humana sólo puede evitarse con la realización de que ninguna nación es excepcional o indispensable. La sobrevivencia depende del reconocimiento de este concepto.